Os cuento, hoy mi cita de las 12.30 ha llegado un poco tarde, pero, y no diga nada, bueno, pero como es quien es y lo quiero un montón y lleva 20 años en mi vida, pues le perdono eso y mucho más. No es que llegara tarde, dijéramos, vamos a ser justos, que la tecnología hoy nos ha puesto como a prueba, pero la hemos ganado esta batalla. David de María, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Reya? Muy bien, lo siento mucho, las conexiones y los enlaces a veces que nos juegan malas pasadas, pero lo importante es que aquí estamos y gracias por esperarme. No, no, yo te espero la vida y además es verdad que no ha sido David que estaba puntualísimo, sino que las tecnologías a veces quieren como alejarnos. Pues no, aquí David y yo hemos hecho fuerte y hemos dicho, vamos a esperar y aquí estamos. Hemos buscado otros canales y hemos conectado. Para que sepas, porque claro, tú no te acuerdas, porque llevas muchos años cantando con entrevistas, yo la última vez que estuve contigo estuve en un sofá, los dos solos. Me acuerdo. Muy pegaditos, en Mallorca además, y ahora estamos cada uno en su casa, tú debes estar en Jerez de la Frontera, supongo, o dónde estás? No, en Madrid, en Madrid. En Madrid, pensaba que igual te habías ido. Y yo en Tarragón, así que mira qué diferencia. Pero bueno, ahí estamos tú y yo, mano a mano, ¿no, David? Sí, echando mucho de menos a la familia, porque son más de dos meses desde Navidades que no vea a sus nietos. Yo tengo un pequeño de cuatro años, a mis sobrinos, que tengo dos sobrinos de mi única hermana. Echando de menos eso, el jugar. Menos mal que hoy con la tecnología, como estamos haciendo esta charla, pues también un par de veces o tres a la semana conectamos con los primos, con los amigos del cole. Pero sí que se hace un poco duro para los que llevamos 25 años en la carretera y vivimos de ella, ¿no? En nuestro sector estamos bastante expectantes y preocupados, ¿no? Claro. El otro día, hablando con Beret, decíamos, ¿cuántas veces, seguramente de carretera, de furgoneta, de maldormir, habrás dicho, a ver qué día puedo descansar y puedo estar tranquilo en mi casa? Pues nada. Es curioso, el autor yo creo que también vive su propio confinamiento, claro, elegido y deseado, ¿no? Pero yo me he pegado muchas semanas a lo largo de mi vida encerrado en casa y es donde uno aprovecha para reencontrar, para lo que nos está ocurriendo a todos, ¿no? A nivel más global, reencontrarnos con nosotros mismos, perdonar y perdonarnos. Creo que tomarle el pulso también incluso a esa lava que nos entra en la sangre de precipitarnos en una opinión, en una decisión. Hoy que está al alcance de cualquiera a través de las redes y creo que a las personas que nos ha pillado quizás en un punto de nuestra vida nos venía bien, no nos ha venido mal. Lo malo va a ser ahora que nadie se quede atrás, ¿no? Yo por lo menos lo que pido es que me dejen como estaba, a punto de sacar un disco con una gira por delante para poderle pagar el cole a mi hijo, vivir en Madrid, pagar las hipotecas. Y esto nos está haciendo más transparentes, pienso, a todos. Me gusta mucho de lo que has dicho, David, que no lo había dicho aún nadie, perdonar y perdonarnos. Qué bonita frase y cuánta verdad, ¿eh? ¿No sientes a veces que es como un eterno fin de año que todos estamos muy cariñosos con la familia, con los amigos? ¡Feliz año, tío! Pues llevamos dos meses un poco así y nos está dando cuenta para saber qué lugar verdaderamente ocupábamos en la vida de mucha gente que nos importa, ¿no? Y a mí me está ayudando a sentirme muy en paz, muy en calma, a volver a afianzar muchos lazos que estaban un poco más sueltos por la velocidad a la que vivíamos, ¿no? Una velocidad de crucero tan aplastante que no nos disfrazábamos con nuestros hijos como no fuera Halloween o carnavales y no jugábamos con ellos como estamos jugando ahora en una casa si no fuese porque se han adueñado, ¿no? Y han hecho un castillo, un parque, una playa, mi cama ahora es playa, el coche, la montaña rusa donde mi peque quiere jugar, ¿no? Y deseando de salir a la carretera, deseando de abrazar, deseando de estar juntos, pero también aprovechando, como decíamos, para reencontrando con nosotros mismos. A mí me hace mucha ilusión, David, por ejemplo, cuando estoy en casa y mis amigos con niños salen a pasear y me mandan un WhatsApp o me llaman para decirme, estamos pasando por debajo de tu casa para saludarte. Fíjate porque pienso, qué guay que la gente se acuerde de mí cuando pasa por debajo de mi casa y tenga ese momento de llamarme para verme, ¿no? Me parece un acto de cariño y que me pongo, salgo al balcón como cual enamorada con su príncipe a saludar y digo, qué bonito, ¿no? Y fíjate qué cosa más simple. Y ahora te da la vida, ¿no? Al final estábamos todos más unidos de lo que parecía. ¿Qué, mi amor? Perdón. Si usted te reclama, no pasa nada. ¿Dónde está Flash? No pasa nada, esto es el directo. El otro día David Otero tenía... el perro y tenía que darle de comer. Y hoy David de María. La cuestión va de David. Pues tiene que atender a su peque. Flash, estoy buscando a Flash. Flash, Flash. ¿Será un muñeco Flash? ¿Será un animal de verdad? A ver... Leonardo. No lo sé. Estamos buscando a Flash. Pero, Leonardo, es que... No. Si no le encuentro a Flash, no me deja ya seguir. ¿Pero quién es Flash? No, mamá. No. Pero no te enfades, por fin. No te enfades. Gordito, no te enfades. ¡Qué broma! Búscalo tú que... Búscalo tú que... Ah, mira, está aquí. Ay, calla, que ha aparecido Flash. Claro. Ah, amigo, claro. Ahí está Flash. Ahí está Flash que aparece. Es tu, ¿sabes? Hombre, es que te das cuenta que Flash tiene un papel muy importante en la vida de tu hijo, ¿eh? Lo necesitaba ahora. Sí, sí, sí. Nosotros teníamos muy pocos superhéroes, muy pocas películas en nuestra generación. Ahora, ahora estamos saturados de superhéroes y cada día pues van cambiando sus tendencias. Hoy es Batman y mañana Spiderman. Es verdad. Y acá va Flash. Oye, David, tú ahora este mes de mayo, si no recuerdo mal, empezabas ya tu gira de tus 20 años. Estabas ahí a punto de... Estamos a punto de sacar el nuevo álbum. El disco. Capricornio, ¿no? Sí. Curiosamente dos semanas antes habíamos grabado el videoclip, dos semanas antes del estado de alarma y del confinamiento. Y ha sido eso, quedarnos con la mía en los labios porque en mayo lanzábamos el disco y teníamos que estar en Barcelona de promo, haciendo acústicos, empezamos la gira de presentación y todo lo hemos retrasado a finales de junio, tanto el lanzamiento y soñando con volver a hacer acústicos aunque sea en espacios reducidos. Van a ser las firmas de disco y los conciertos más emotivos de nuestra carrera cuando podamos volver a hacerlo, ¿no? Pero si has aprovechado para sacar una canción cada minuto sin ti. Esta sí que es nuevecica, de trinca. Es curioso porque son frases que han recobrado otra profundidad, ¿no? Y creo que era un adelanto muy bonito ahora que estábamos todos en casa y quizás con más ganas de profundizar en los textos. Y, bueno, es una canción escrita en otro tipo de confinamiento. Pero me alegra sobre todo de que el público haya vuelto a sentir la esencia del David de María de hace años, ¿no? Es verdad que yo cuando la escuchaba creo que es eso, que recupera esa cosa. Y además que tú, tío, eres como el buen vino. Joder, cada vez estás más guapo, más buenorro y más con todo. Muchas gracias. Lo mismo te digo. Vengo de tierra de buen vino, ¿eh? Jerez, tú sabes que hay el fino, la manzanilla, el oloroso, el palo cortado. Es un vino muy especial el jerezano y me alegra. Yo creo que es el mejor piropo que te pueden decir en un confinamiento. Yo creo que nunca has perdido, sobre todo, David, en estos años de carrera y que tú eres un grande y has cantado con los más grandes también, has compartido canciones y escenario. Nunca has perdido la humildad, la sencillez, la sonrisa eterna de David de María que siempre la tiene. Y yo creo que es lo que hace que los que son fans y los que no te quieran por igual, ¿sabes? Te queramos todos. La verdad es que con todo esto de las tecnologías, etcétera, es lo que peor yo he llevado, ¿no? El caerle mal a personas que no se conocen y que precipitan su crítica por una portada, por un disco, por un recuerdo, por una... Y quizás ahora están más cerca que nunca y más transparentes y más conectados. Me está ayudando a que mucha gente diga, joder, pero si este tío es súper llano y súper cercano, ¿no? A veces se crean precipitadas opiniones sobre lo que hay alrededor de un personaje que se crea, ¿no? Que lo crea tu obra, tu carrera. Pero a mí este confinamiento, en ese aspecto, me está acercando mucho a las personas, a todos los públicos, demostrando que llevo más de 20 años con un corazón muy blanco. Porque a David de María, por suerte, visito cada rincón del país varias veces al año. Voy a Canaria, voy a Galicia, a Cantabria, a... Bueno, a Cataluña quizás a los que más sitio voy, ¿no? Porque tengo la suerte de llenar cada vez que vamos los teatros, las salas... Y es muy bonito sentirse al menos respetado y luego, pues, valorado y querido. Yo nunca pregunto el porqué de los nombres, David, pero en este caso, como yo soy Capricornio, tengo esa curiosidad. A ver si me la canta a mí y yo no me he enterado. Y aquí yo perdiendo el tiempo. Cuando tuve ya el grueso de las canciones casi grabadas en noviembre-diciembre, me faltaba título para el álbum. Sí. Y, bueno, el disco iba a salir a principios de año, lo acabamos a finales de año. Y en Capricornio es donde, sin haber sido muy de horóscopos, me he sentido desparudo, responsable, con mucha fuerza de voluntad, muy leal a mi concepto de lo que quería en este nuevo álbum. Y dije, ya está, el arte del disco este año va a ser las constelaciones, porque con barcos de papel tocamos la mar, ¿no? La portada era dentro del mar, con el agua hasta aquí. Con relojes de arena nos fuimos a las dunas de Bolonia en Tarifa y tocábamos la arena. Con séptimo cielo tocábamos el cielo. Verdad. Y ahora me faltaba tocar el universo. Y entonces, mira, tierra, mar, aire y universo. Y va a ser lo que va a envolver el resto del álbum. Luego cada canción va vinculada a un horóscopo diferente. Ah, qué bien. Muy rápida será Aries, La Llama será Virgo. O sea, cada canción va a tener su horóscopo, ¿no? Y es una manera de haber encontrado, ya te digo, un motivo a la hora de lanzar un disco que envuelva también el proyecto. No solo grabar 11 o 12 canciones y ponerle un título y a la venta, ¿no? Sino intentar luego que la gira, la escenografía que lo estábamos trabajando antes del parón, pues vaya en ese punto más de constelaciones y de mirar a las estrellas que ahora es lo que nos da libertad cuando miramos al cielo. Son 20 años de carrera, David, esperando este nuevo disco, este Capricornio, que tú decías ahora que posiblemente para junio ya pudiera haber la luz. ¿Cómo te imaginas el nacimiento de Capricornio, la respuesta de la gente, el escenario, el público, tu banda? ¿Qué pasa por tu cabeza? De hecho, hemos retratado el lanzamiento a finales de junio porque se prevé que ya podamos ir a comprar, ¿no? Que estemos en esas, no sé, encuentros en la tercera fase. Había una película, ¿no?, que se llamaba así. Sí, sí, tal cual. Y ojalá, aunque sean dosificadas las firmas y aunque haya que pedir, si puedo atender a 150 personas o a 200 personas, aunque sean escalonadamente o separadas y con mascarilla y guantes, a mí me encantaría poder visitar Cataluña y hacer mis firmas de disco y mis acústicos, aunque sea para un número reducido, ¿no? Sobre todo por no quedarnos estancados, porque el artista vive de la carretera, del escenario y de su público. Y creo que van a ser, como te decía antes, las firmas de disco o los acústicos o los conciertos, cuando podamos hacerlo, más emotivos, como poner el cuenta de kilómetros a cero y empezar de nuevo, ¿no? Nos vamos a sentir todos así porque creo que no habíamos tenido vacaciones, los músicos nunca tenemos vacaciones. Cuando llegan las épocas vacacionales es cuando más trabajamos. Y yo en 25 años no recuerdo haber estado o haber dormido en la misma cama dos meses. Ah, claro. Es raro que en una semana de mi vida, en los últimos 25 años, no haya tenido una maleta, un viaje, ya sea por trabajo o por visitar mi tierra gaditana, mi familia, ¿no? Tengo que decirte que a pesar de estar dos meses en casa, llevas un buen look de confinamiento. Pelo correcto, porque he entrevistado a Cataluña. Beret el otro día no sabía ni... O sea, unos pelos, unas melenas, unos remolinos. No sé, tú ahí el tema, Luke, ¿lo llevas a pagar? Bueno, no lo sé, me está saliendo la melenita del barco de papel del 2003. Yo iba últimamente muy rapaíto y todas esas cosas. Bueno, pero aguanta, aguanta. Sí, sí. Vamos aguantando ahí, vamos dándole coba al peine y al secador. ¿Qué es eso que se va cambiando en función del día? ¿O ya el chándal y la chancleta piscinera es lo que predomina el confinamiento, David? Sí, ahora que por fin parece que la primavera ha entrado, al menos en temperatura, se está muy cómodo en chanditas y chancletitas. Claro, claro que sí. Oye, cuando salgas afuera, cuando salgamos al mundo, ¿qué te gustaría encontrarte? ¿Qué te gustaría que hubiera pasado en este mundo nuevo, entre comillas? Bueno, pues que verdaderamente aprendamos esas lecciones, pero que son de nosotros mismos, ¿no? Si nos reencontramos con nosotros mismos y no exigimos más de lo que ofrecemos y no competimos por absurdeces a veces, ¿no? Claro. Yo creo que podemos aprender lecciones muy bonitas, por lo menos durante un tiempo, ¿no? Y que se queden ya arraigadas a nuestro carácter, a nuestros estados de ánimo. A mí me gustaría que esa solidaridad que todos hemos tenido con todos, con nosotros mismos, porque creo que hemos dado una lección cívica, a pesar de que, bueno, siempre hay algún incívico que se toma la ley por su cuenta. Y mira, ahí están las redes sociales, los informativos, los medios, para contarnos lo que ocurre. Pero, en general, yo creo que hemos dado una lección muy bonita de estar unidos desde casa. Y eso deberíamos de seguir haciéndolo. Pero, sobre todo, confío en que todo esto nos ayude a que todo sea más transparente, igual que los que nos gobiernan controlan a los ciudadanos, controlan a los habitantes de este planeta con los impuestos. Ahora ya a través de las redes sociales, de nuestros códigos y números, de bancos, de cuentas, de todo. Creo que estamos en un momento para luchar también porque sea equitativa esa transparencia, ¿no? Y creo que así va a ir todo mucho mejor. O sea, creo que no es un mal momento para creer en la tecnocracia. Qué bueno, qué bueno es verdad. El que ejerza bien su puesto en un determinado puesto necesario, pues que sea el elegido o la elegida. Con lo cual yo seguiré creyendo más en las personas que en otras cosas. Oye, David, por supuesto la música es lo tuyo y no se te ocurra dejarlo por nada del mundo. Pero, ¿qué facetas has visto? Tu hijo se ha ido por la puerta de ahí, David. Lo ha visto. Ha hecho un Merlos. Ahora que está tan de moda el Merlos Place, ha pasado por detrás y se ha ido. Te digo. Por lo menos mi hijo de cuatro años iba vestidito. Vestido, educado y por su casa. Pero me ha hecho gracia porque me ha recordado que aunque no quieras saber de qué va, lo tienes que saber por narices. Porque todo el día estamos con lo mismo. Hijo, el coronavirus y el Merlos Place. Además, eso ha sido internacional. Eso ha sido un single global. Madre mía, si quería fama ese hombre, pues mira la que ha tenido. Te iba a decir, ¿en qué faceta has visto de cocinero, de educador, de profesor, de animador, que dices, pues hostia, no se me da mal a mí esto? ¿Cuál has descubierto? Creo que a ti también te pasará por la vida que llevamos. Muy poco tiempo, al cabo de las semanas, nos pilla en casa a la hora de comer. A mí siempre me pilla de promo, en un estudio, trabajando. Entonces, yo llevo 20 años en Madrid viviendo de menú, el menú de la esquina, ¿no? El menú de la esquina de cada estudio donde trabajes o donde te pilles. Y en esa faceta me estoy sorprendiendo. Estoy amando lo que es las cebollas. Me las como hasta crudas. O sea, y el olor solamente de freír unas cebollitas. Este olor al hogar, abuela. Sí. Las papas revueltas. Qué bueno. Llamar a mi madre y decir, mamá, venga, vamos a hacer por el fight time. Explícame cómo hago la tortilla y cómo le doy la vuelta. Entonces, me estoy reencontrando con un amo de casa que está teniendo sus primeros encuentros con, no sé, con pelar una zanahoria y disfrutar y comerte la mitad cruda. Claro. Y eso a mí no me pasaba, ¿no? O sea, por la forma de vida que llevamos en casa, al final estás para llegar, para ducharte. Y especie de hotel. Los músicos en nuestras casas son como nuestro laboratorio para crear y nuestro hotel. Porque luego el resto del día estamos en la carretera o en la calle, ¿no? Sí. En eso sí me estoy reencontrando y me encanta. Además, nos damos cuenta que a veces decimos, no, yo esto no lo suelo hacer. O esto no voy a poder. O esto. Y a veces es ponerse y te das cuenta que puedes hacer una tortilla o tocar la guitarra o pintar. Sí, exacto. Es ponerse y sacar. Pero para tener tiempo que no teníamos. Claro, claro. Y ahora sí. Oye, ¿esto que tienes en la mano izquierda es una cejilla? ¿Puede ser? Soy hiperactivo y mientras hablo contigo, pues como el que tiene la bolita esta de goma, pues yo la suelo poner en la guitarra, pero de vez en cuando la cojo y... Hombre, pues... Me sirve para ejercitar también digitalmente y hacer escala. Un poco los dedos. ¿Qué te iba a decir yo? Teniendo cejilla, teniendo guitarra y teniendo David de María... ¿Te podría cantar un poquito de cada minuto sin ti? Es que digo yo. Digo yo, a ver si se le ocurre regalármelo. Yo ya me muero de amor. Veinte años más que voy a estar en tu vida, hijo. Tú te vas a morir y yo contigo. Ya te lo digo. Yo siempre. Venga. Con ruidos de fondo. Listo. Animado. Ni partidos en la tele, ni guitarras que consuelen. Las heridas nunca duermen cuando la paredes muerde. Sabes que te echo de menos en los cuentos que nos cuentan. Siempre ganan los valientes, sonriendo con nobleza. Cada minuto sin ti es el tiempo peor perdido de mi vida. Cada minuto sin ti es volver al mismo punto de partida. Cada minuto sin ti es el tiempo peor perdido de mi vida. Cada minuto sin ti es hacer con la tristeza. Plastilina. Cada minuto sin ti. Cada minuto sin ti. Olé, qué arte, David. Qué bonita, qué bonita es esta canción, ¿eh? Y cuánto, cuánta razón y cuánta verdad y cuánto sentido tiene justo ahora que estamos encerrados, ¿verdad? Sin ti, sin ese alguien, ese algo, ese, eso tan importante, ¿no? Dice una frase que las heridas nunca duermen cuando las paredes muerden, ¿no? Y sin embargo, muchos nos estamos encontrando en paz en nuestra casa. Entonces, quiere decir que ya las heridas no duelen tanto. Luego hay una frase definitiva en el estribillo que dice que cada minuto sin ti al final es hacer con la propia tristeza figuritas de plastilina, ¿no? Y esa canción está escrita en soledades indeseadas y yo me encuentro muchas veces con los dibujos, con los juguetes o con la plastilina de mi hijo por el suelo. Y, bueno, está escrita desde lo más profundo del corazón y demostrando que la sencillez también se puede hacer poesía y que la poesía también puede ser sencilla. Entiendo que esta canción estará en el Capricornio, ¿no? O sí, está gimétrica. Estará en el álbum que si Dios quiere, si el destino quiere, a finales de junio lo tendremos tanto en plataformas digitales como que ojalá también en la hacienda y visitando como podamos cada rincón del país a firmarlo. Oye, David, esperamos que en junio o cuando sea puedas venir a Cataluña y otras comunidades, como siempre, a presentar tu disco y a tus firmas. Pero yo te digo una cosa, si no se puede, yo me voy a Madrid porque dos personas sí se pueden juntar. Yo me voy a Madrid, te llamo y te digo, David, estoy aquí y nos tomamos un café y hablamos un poquito de la vida. Cuando quieras y además estamos ya hiper, súper conectados. Porque hace dos meses compañía de disco, manager, la productora y al final o aparecía o no aparecía el artista o aparecía o no aparecía el medio. Y a mí me está encantando esto, el poder demostrarnos mutuamente que estamos muy cerca y que es fácil ponernos en contacto. Y por supuesto que no está mal Madrid, pero si podemos vernos por las orillas del Mediterráneo o las del Atlántico gaditano, también no estaría mal una cervecita. Está muy bien. Yo también lo de Cádiz y Tarifa y toda esa zónica de verano, yo te la compro con los ojos cerrados. Yo estoy deseando de poder eso, de poder coger el coche y va a ser el viaje más especial, poder bajar a las orillas. Porque yo me siento un marinero en tierra, en medio Castilla. ¿Y de lo primero que vas a hacer cuando puedas, David? Cogerte el coche y bueno, ir a ver a tu familia hacia Andalucía. Espero que también podamos hacernos un test, mi hijo y yo, porque tampoco quiero poner en riesgo abuelos, ¿no? Los abuelos ya están en edad con más peligrosidad de contagio. Y espero que eso, que de aquí al veranito podamos hacernos un test y va a ser el viaje más bonito de nuestras vidas. Coger el coche, ruta de La Plata para abajo, 600 kilómetros y llegar a Jerez y a Cádiz. Fíjate, David, que un viaje que habrás hecho tantísimas veces y que ahora en este momento sea el viaje, ¿no? Lo que tú decías, sea como la cosa más bonita o de las más bonitas que puedas vivir. Y comernos un puchero de mamá y una croqueta casera. No, porque mamá va a estar esperando a ver cómo es tu tortilla y cómo cocina el niño. ¿Te va a poner una prueba? Ya se la tendré que hacer yo. Oye, David, pues como siempre, 20 años de música, yo que te he entrevistado varias veces, siempre, de verdad, con ese amor, con ese cariño, con ese respeto. Pero esta no la vamos a olvidar, ¿eh? Esta charla ya no la olvidamos nunca. Esa nunca, esa nunca, porque mira... Me acuerdo del Skype del Flash, el Skype del Flash. El Flash del Minimerlos, el Minimerlos. Y al final yo siempre podré decir, yo he estado en casa de David de María, en su balón. Me encanta que tengas tu guitarrita también, te veo muy, vamos, muy de verbena, ¿eh? Dan ganas de irse a cantar. Sí, sí, porque la vida al final hay que pintarla de colores, ponerle banderines, hacerla verbenera y carnavalera, aunque sea un mal momento. Es verdad que todo es un drama por una parte. Totalmente. Pero los que estemos, pues hay que sacarle un poco de alegría, hijo, porque si no, dos meses encerrados, acabaremos todos locos. Creo que hemos hecho una buena terapia todos desde casa para normalizarnos, al menos. Claro. Es un momento de decir, bueno, estamos todos igual y podemos comunicarnos, hablar a través de la música, a través de la conversación, de la reflexión. Y os agradezco de verdad, también ya como habitante de este planeta, la labor que habéis hecho. Y para mí, hoy haber hablado contigo me ha ordenado mi mañana, me he peinado y todo para ti. Y me he perfumado. Qué bien, qué bien. Oye, siempre pasaré a la vida de David de María porque una mañana estuvo pendiente de esta entrevista. David, te voy a decir solo dos cosas. Gracias, de verdad, y de corazón. Ya no por hoy, que también, porque entiendo también que a veces uno no tiene ganas por el momento, no sale el disco, pero ahí estás tú. Por los otros 20 años de buen trato. Y la última es que te quiero yo y te quiere medio mundo por tu música y por tu talento. Y sobre todo por eso, por tu persona humana, que es una auténtica maravilla. Gracias a vosotros. De verdad, se os quiere. Un beso no te. Nos vemos por Cádiz, ¿eh? Vamos, ¿eh? Nos vemos, nos vemos. Gracias, David. Adiós. 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 Adiós.